y qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título y en la miniatura el día de hoy voy a enseñarles un nuevo premio que estamos bueno no lo podemos conseguir el día de hoy pero estamos muy cerca de poder conseguirlo pero quiero dárselos a conocer antes de que salga para que estén atentos y para cuando llegue el día ya puedan conocerlo y obtenerlo y como ven amigos este es el premio es una corona bastante bonito y pues la verdad va a estar disponible sólo por dos días que será el 18 hasta el día 20 de este mes y pues lo podemos conseguir bastante sencillo bueno no sé si será sencillo o difícil o complicado la cosa es que lo podremos conseguir en un juego que ya hemos participado anteriormente en otros eventos como ven esta de aquí es la corona y pues la verdad está bastante bonita la verdad está bastante detallada y pues sólo podremos conseguir las dos días así que por eso es muy importante que te suscríbete activar esa campanita porque cuando salga yo te enseña cómo conseguirla y así no la puedas perder de tu inventario porque para conseguir esta corona amigos esta hermosa bella corona de night tenemos que prácticamente participar o jugar en el juego de night clan que es uno de los juegos que ustedes conocen y no los conocen pues se los voy a enseñar que es este de aquí y pues aquí anteriormente ya ganamos premios no estoy seguro si es que se pueden volver a conseguir o sea si se pueden todavía conseguir los premios antiguos pero creo que sí por ahí escuché pero puedes intentarlo igual a mi canal hay vídeo de esos puedes revisar e intentarlo y pues aquí donde vamos a conseguir este premio amigos el 18 hasta el 20 de este mes así que yo con esto me despediría y bueno nos nos veníamos en el próximo vídeo chau chau